... Pedro, ¿cómo se dio tu llegada a Central? Estabas vos en Bolivia, te llamó el presidente, pero vos manifestaste ayer que rápidamente limaron algunas asperezas y se pusieron de acuerdo. ¿Cómo fue esa charla? Así como vos la decís, yo no tenía buena relación con la diligencia esta. Y yo lo manifesté públicamente, sin conocerlo muchas veces a ellos. Me molestaban algunas cosas que pasaban y que no se cumplían. Y entonces lo manifesté, pero la verdad que se dio porque yo vi una buena predisposición de parte de ella, de ellos. Entonces lo primero que me enteré de que el presidente en primer momento llegó a la reunión y dijo, yo me voy en la camioneta a buscar a Pedro Rioja y lo traigo de allá. Entonces cuando vos ves esas cosas así, él no tenía ningún rencor hacia mí, a pesar de los problemas. Empezamos a charlar, empezamos a hablar y al ver la predisposición de ellos también dije, yo también quiero volver. Quiero volver porque dije, al final de cuentas yo soy Pedro Rioja, una persona nada más, y el presidente con todo respeto también es una persona. Y el club es mucho más grande que nosotros dos y que todos los hinchas juntas. Así que decidí volver, dejar atrás las cosas. Y bueno, y así se dio mi llegada, sin ningún rencor, sin nada al contrario. En todo momento tengo una muy buena relación con él, muy bien. Estamos congeniando bastante bien, así que lo principal es central. Acá hay que pensar en central, muchacho. Pedro, el cuerpo técnico anterior jugaba mucho con línea de tres en el fondo. ¿Vos tenés pensado ya si vas a mantener eso, si pensás cambiar de esquema? Y cuando hagamos fútbol vamos a ver, vamos a ver. He medio arriesgado por ahí jugar con línea de tres. Yo terminé ganando el campeonato con línea de tres. Pero aceitamos bastante tiempo para que nos funcione, porque después... Cuando vos no lo tenés bien aceitadito, corre el riesgo de que te goleen o que no consigas resultado. Así que vamos a cuidar un poquito de eso. A pesar de que esto es central y hay que salir a ganar, hay otras maneras de salir a ganar también. Hay que ser un poquito más equilibrado. No puedes jugar con línea de tres y con un solo volante de contención. Es medio suicidarse, ¿no? Así que vamos a ver qué hacemos. ¡Gracias!